Señoras y señores, estamos en la Biblioteca Nacional. Habla Néstor Kirchner. La verdad, que para mí, primero estar aquí donde quise estar el otro día y no llegué por otros temas que tenía, que era compartir el bicentenario de la Biblioteca Nacional, es una profunda alegría compartir con Silvia y con todos los amigos de la concertación y otras fuerzas políticas, esta tarde también es muy importante. Yo sigo creyendo firmemente en la concertación, sigo creyendo firmemente en una síntesis de las fuerzas nacionales, populares, más que por allí en aquellos que hacen progresía, nosotros queremos ser progresistas, cambiar y transformar la Argentina con equidad, con inclusión social. Las cosas que nos han pasado sirven para el aprendizaje. Uno confía, y siempre le digo que es mejor confiar en la vida, más allá de que algunos crean que lo importante a veces es estar donde es más fácil estar que estar donde a veces es más difícil estar para defender convicciones y principios. De nada valdría el esfuerzo que hacen ustedes acá si todos nosotros no defendemos con profundidad convicciones, principios y una Argentina que se vaya transformando permanentemente. Decía bien nuestra diputada, es decir, nuestra amiga, nuestra compañera Silvia Vásquez, que esto recién está empezando y tenemos mucho por delante. Estamos tratando de remontar una Argentina de mucho tiempo de decadencia, de olvido, de mucho tiempo de resignarse a los dictados y a las políticas en cada momento, de las corporaciones nacionales, corporaciones internacionales, de las cosas terribles que nos tocaron vivir a los argentinos. Yo, para... Allí hubo un primer tema, en la vi tocar con profundidad el tema de la ley de medios a nuestra amiga diputada. Y ustedes saben que hoy nosotros, me preguntaban los periodistas afuera, qué piensa del fallo de la Corte Suprema de la Nación, de la ley de medios. Le dije, vengan adentro que yo quiero decírselo junto a ustedes y a la gente para que no haya... Y evidentemente, con la absoluta objetividad, si bien creo que por allí lo ideal hubiera sido el haber aceptado el tratamiento del recurso extraordinario, creo que el fallo de la Corte Suprema de la Nación es un fallo para tener en cuenta y que nosotros debemos analizarlo con mucha objetividad y creo que la Corte, en parte, creo, que ha escuchado el pensamiento de mucha dirigencia y de mucho pueblo que se movilizó el pasado martes 28 a hacer sentir su preocupación por las trabas que tenía la efectivización de la ley de medios. Quiero rescatar de ese fallo, no coincido para nada con el multimedio, quiero rescatar el fallo, no lo que dice el multimedio, que obviamente, como siempre, está mintiendo. Quiero el... Decía ese fallo que no fue unánime, como dicen ellos, sino fue un fallo donde votaron 5 jueces por un lado de la Corte y dos por el otro. Quiero rescatar primero que el fallo dice expresamente que está plenamente vigente la ley de medios sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por la Presidenta. Tanto en su artículo 41, que es el número de licencias, y el artículo 161, que es la desinversión. Primer punto. Segundo punto, dice como muy importante que las medidas cautelares, gracias a Dios, no pueden ser sin edie, eternas. Dice que es fundamental que las medidas cautelares tengan un tiempo razonable y que esta deberá ser el tiempo razonable, a mí me hubiera gustado que diga cuánto es el tiempo razonable, pero el tiempo razonable para mí es el que prevé la ley. Pero dice que deberá ser tratado por el juez de grado, y si no lo hace así, evidentemente habrá una petición del sujeto pasivo, que es el conjunto del pueblo argentino representado en el Estado, para que el juez de grado determine cuánto tiempo es el tiempo razonable para una medida cautelar, y si ustedes toman en cuenta que esta medida cautelar está desde diciembre del 2009, yo creo que mucho tiempo más nos falta para que sea el tiempo razonable que puede tener vigencia la medida cautelar, así que no tengo ninguna duda que el juez de grado, la Cámara o la Corte va a tener, cuando determine el tiempo razonable, un tiempo razonable que va a permitir que el proceso de cumplimiento del 41 y el 161, el de la desinversión, ya se pueda hacer el año que viene. Eso creo que es con absoluta claridad el tiempo razonable. También dice que si la parte actora de este tema, es decir, los que presentaron la medida cautelar, el grupo monopólico, quiere discutir algún artículo de la ley, que haga una acción de certeza, que haga un juicio como corresponde, con el tiempo que corresponde, pero evidentemente bajo ningún aspecto, bajo la cobertura de una medida cautelar que no puede ser vigente todos los tiempos, porque las medidas cautelares se transformarían en sentencia, y este grupo se acostumbró a vivir de las medidas cautelares, ayudada por los jueces astres, como dijo Silvia, que evidentemente generaban este tipo de situaciones. Entonces, la opinión que tengo sobre el fallo de la Corte, que es un paso adelante en la discusión que hay, es un paso adelante la vigencia de la ley, la vigencia del artículo 41, del 161, que las medidas cautelares no pueden ser sin E10, que tienen que tener un tiempo razonable, creo que estamos avanzando rumbo hacia la solución, y nosotros somos absolutamente razonables y racionales. Cuando vemos y empezamos a ver en este tipo de fallos, la razonabilidad y la racionalidad, la acompañamos porque lo que queremos es que no queremos más problemas, queremos que se solucionen los problemas en bien del conjunto de la comunidad. Entonces, si este fallo ha declarado plenamente vigente la ley de medios, ha declarado plenamente vigente el 41 y el 161, se ha dicho que las medidas cautelares tienen que tener solamente un tiempo razonable, y que se da el juez de grado el que tiene que determinar este tiempo razonable, estoy seguro que los monopolios se acercan a su fin, y que el año que viene podremos ver definitivamente el fin de los monopolios para ver consolidada. También, en esto nuevo que hay ahora en Twitter, donde la Presidenta, ella participa activamente, democráticamente, de este tema, ha dicho algo muy importante, que si ustedes me permiten, a mí me gustaría leerlo, también con este tema de las medidas cautelares, porque Cristina habló de la justicia cautelar, nuestra Presidenta, dice nuestra Presidenta que la AFIP descubrió la mayor evasión tributaria de la Argentina, y apuntó por ello a la cerealera Bunge que había realizado maniobras por 1.200 millones de pesos al no pagar impuestos a las ganancias. Bunge, una de las empresas que más gana, ha evadido 1.200 millones de impuestos a las ganancias. Es increíble, dice nuestra Presidenta, cuanto más ganan, más evaden. Nuestra Presidenta recordó que el 17 de marzo último envió a la Cámara de Diputados un proyecto para que fueran presos los grandes evasores. ¿Qué pasó con ese proyecto que defiende los intereses de los argentinos? Nada. Por supuesto, ¿cómo van a estar contra las corporaciones quienes hoy tienen la mayoría del grupo A en la Cámara de Diputados? Están muy comprometidos con todos estos grupos, evidentemente, cómo van a apoyar un proyecto de ese tipo. Y además cuestionó un fallo de la Corte, de la justicia cautelar del 15, del 6 y del 10, dictó un fallo que impide a la AFIP trabar medidas cautelares o los bienes de los evasores al fisco, fíjense en ustedes. Yo espero que también eso tenga alguna reflexión de nuestra Corte, porque una medida cautelar para que alguien que va de 1.200 millones de pesos a los argentinos, me parece que ahí sí tiene razón también, con tiempo razonable y todo lo demás, pero ahí que se aplique, porque parece ser que a los evasores no le aplican las medidas cautelares y acá no se han aplicado, que ahora va a tener razonabilidad en el tiempo, una medida cautelar de la libertad de expresión. Por eso digo que este pensamiento de nuestra Presidenta es muy claro, que los que vadan, la justicia vaya tomando las determinaciones que corresponden y que nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Diputados sancione este proyecto, que es en Estados Unidos el que va de va preso. Yo no sé qué problema tienen, es decir, que los que vadan vayan presos. Yo personalmente no tengo ningún tipo de problema, tantas cosas nos han insultado y nos han agraviado, no sé quiénes serán los que tienen problemas, pero me parece que le haría mucho bien a la democracia que aquellos que no cumplen con sus obligaciones tributarias, porque si no, da lo mismo pagar que no pagar y da lo mismo, siempre cae el soporte sobre el que menos tienen y el que más tiene siempre termina encontrando un atajo para evitar el cumplimiento de las leyes. Por eso comparto plenamente lo que nuestra Presidenta ha dicho. Fíjense en ustedes, ¿cómo no vamos a ser optimistas en un país? A mí que me tocó empezar a gobernar en el año 2003, donde la Argentina era una verdadera anarquía, apenas con el 22,7% de los votos, prácticamente en soledad, que tuve que empezar, que tuvimos, uno siempre tiende a personalizar, que tuvimos que trabajar para ir construyendo a partir de la corte, una corte diferente, una corte distinta, más allá de las diferencias que se puedan tener, pero obviamente hoy por hoy no tiene nada que ver con esa corte del pasado. Lo que tuvimos que hacer para la recuperación de los derechos humanos en la Argentina, el tratamiento y el juzgamiento. Yo cuando veo que hay una discusión a veces, se han apropiado de los derechos humanos. Nosotros, como espacio político, no nos hemos apropiado de nada. Lo que hemos levantado las banderas que otros dejaron caer. Nosotros no tenemos la culpa que los que brillantemente hicieron el juicio a las juntas, después hayan permitido el indulto, la obediencia, perdón, el punto final, la obediencia de vida y después el indulto. No es culpa nuestra. Nosotros levantamos esas banderas, acompañamos esas banderas que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo han llevado con tanta dignidad y han sostenido en el tiempo. Pero tenemos la tranquilidad moral y espiritual de que ya no existe más ni el indulto, ni la obediencia de vida, ni el punto final. Se están llevando los juicios adelante de una parte a la otra del país a los responsables del genocidio, memoria, verdad y justicia. Somos reconocidos en el mundo como uno de los países que más ha garantizado el cumplimiento de los derechos humanos. Y no vamos a caer en esas disputas menores, menores. Da pena, la verdad. A ver quién se apropió, quién no se apropió. Lo importante es que todos los argentinos, sin distinción de bandería, defendamos la memoria, la verdad y la justicia, que recordemos siempre a nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo son un verdadero ejemplo, y los que quieren discutir miserabilidades que las discutan. Porque en esas peleas menores nosotros no tenemos que entrar. Nosotros tenemos que estar por arriba de eso, construyendo un colectivo distinto, construyendo un pensamiento superador, sustentador, con una síntesis diferente, que definitivamente termine con esa mediocridad que tanto achata y que tanto a veces hace bajar los brazos. Fíjense en ustedes, yo recuerdo que decían, es necesario, y Silvia se va a recordar, y Enrique, es necesario dotar de diversidad y no de hegemonía a la Cámara de Diputados como si nosotros hubiéramos sido hegemónicos. Vimos todos los debates siempre allí. Bueno, tuvieron la posibilidad a partir del 10 de diciembre de demostrar que en el marco de la diversidad y la pluralidad se podía ayudar todavía a ser un gobierno mejor que el que estaba siendo nuestra Presidenta. ¿Qué es lo que hicieron? Sectores absolutamente antagónicos en lo ideológico y en lo político, lo único que hicieron fue juntarse para tratar de ayudar, hacer una máquina de impedir para ver si podían realmente hacer caer o hacer desgastar absolutamente el gobierno independientemente de la Argentina. Lo que decían durante la campaña que iban a hacer el aporte constructivo, el debate constructivo y demás, evidentemente lo dejaron absolutamente de lado para construir esto que es realmente lamentable lo que está pasando, lo que están sufriendo y lo que estamos sufriendo. Yo creo que concurren asiduamente a la Cámara de Diputados a dar los debates y demás. Se enojan muchas veces porque dicen que yo tengo que ir. Lo que pasa es que yo trabajo desde... Uno puede trabajar desde el Congreso como lo hacen muchos y otro lo podemos trabajar como lo estamos haciendo, tratando de escuchar y hablar y comunicarnos con la gente permanentemente, hablando permanentemente, pero me da pena verlos. Después del esfuerzo que hemos hecho para levantar la Argentina, los veo con tan ánimo destructivo, con tan pocas ideas y la intención de trabar todo que realmente me da pena porque a la Argentina uno la ama, la siente, vemos que se está recuperando fuertemente. Fíjense, yo doy dos ejemplos siempre. Esta Argentina con un Producto Bruto Interno menor, menor, en el año 2003 invertía el 2% en educación y el 6% para pagar la deuda. Hoy, en el año 2010, en el gobierno que conduce nuestra Presidenta se invierte el 6,45% del Producto Bruto Interno en educación y el 2% para pagar la deuda. Miren cómo han cambiado los valores que son centrales y fundamentales. En la política de desendeudamiento, este verano, cuando nuestra Presidenta tomó la determinación y fue aprobado, aportado y apoyado fundamentalmente por los diputados del Frente para la Victoria y de bloques aliados, la necesidad de desendeudarse. Tema fundamental. La Argentina cuando empezamos a gobernar con un producto menor debíamos el 166% del producto. Hoy la Argentina se ha desendeudado de tal forma que debe el 44% del producto, pero el 21% lo debe en el Estado, con órganos del Estado y solamente el 21% afuera. Habiendo hecho dos canjes espectaculares, uno que nos permitió un ahorro de 70.000 millones de dólares, canje de deuda, otro canje que se cerró hace poco que nos permitió que el 93% de la deuda que había caído en default por la actitud de los irresponsables que hablan todavía, que uno los escuche hablar y a ver si realmente es lamentable, con después de lo que han hecho con el país. Y el desendeudamiento de la Argentina ha sido muy grande y ahora lo está haciendo a muy bajo costo la Presidenta, porque la Presidenta llama a pagar con reservas la deuda, que es el ahorro del pueblo argentino, en gran parte. Ustedes saben que dicen que las reservas para poder ser utilizadas, según el consenso de Washington, yo tengo otro pensamiento, pero vamos a utilizar el consenso que usen ellos, dicen que tiene que haber una emisión monetaria que esté respaldada por reservas. Nosotros, nuestras reservas, con 20.000 millones de dólares, respaldamos la emisión monetaria que tenemos hoy. Y si no me equivoco, y que me perdone la Presidenta del Banco Central, creo que estamos en 51.250 millones de dólares de reservas. Mira si tenemos reservas por arriba de lo que dice el propio consenso de Washington para garantizar la emisión. ¿Para qué vamos a salir al mercado a endeudarnos al 15 o al 12%? Si a nosotros por las reservas nos pagan el 0,5% de interés anual, usemos las reservas, nos cuesta el 0,5%, ahorramos el 14,5%, nos endeudamos y no tenemos costo financiero. Es decir, que el camino que tomó nuestra Presidenta es absolutamente acertado. Y el camino del desendeudamiento es como hicimos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando le pagamos al fondo, usamos las reservas. Y aquellos mismos que se quejaban, algunos que se quejaban ahora, que íbamos a usar las reservas cuando la Presidenta junto con todo el espacio político que nos representa decidió usarlas. Teníamos solamente 27.000 millones, 28.000 millones de reservas. Y utilizamos casi 11.000 millones para pagar al fondo. No cerraba con nada ni con el consenso de Washington. Ni con lo que yo digo, que para mí, que esto me olvidé decirlo recién, que para mí, una de las reservas que tiene que tener, tiene que tener una relación con el Producto Bruto Interno, más que con la emisión monetaria. Esta es una discusión filosófica larga, pero yo para... también para demostrarle a aquellos que se basan en el concepto neoliberal del funcionamiento, inclusive del central y de la emisión monetaria y del respaldo que tiene que tener, aún en el concepto de ello tenemos razón nosotros. Ni hablar en la relación producto-emisión-crecimiento de la Argentina, es decir, si uno tiene la relación de la emisión monetaria, siempre tiene que ver con el Producto Bruto Interno porque tiene que ver con la potencialidad de crecimiento, de inversión, de desarrollo, de inclusión que tiene la Argentina. Pero bueno, Aldo Ferrer es defensor de esta teoría, no vaya a creer que yo soy el creador. Él la ha defendido, es uno, no digo que sea el creador, pero ha sido uno de los grandes, el doctor Aldo Ferrer, uno de los grandes defensores de este tema y yo coincido plenamente con él. También otro tema fundamental, la desocupación, 30%, hoy está en 7,89% y no sabemos el último dato que yo estoy seguro que va a seguir bajando. La indigencia estaba en el 27%, está en el 3,1%. La pobreza estaba en el 66%, está en el 13%. Es decir, que cuando uno va mirando, es decir, las inversiones, ustedes saben que con un producto interno mucho menor, se invertía el 0,37% en obra pública en la Argentina en el 2002. Hoy el producto interno era de 135.140.000 millones de dólares. Hoy el producto interno ya está pasando a los 350.000 millones de dólares y la inversión en obra pública que es muy importante, está llegando al 5%. Para algunos es gasto público, para nosotros la inversión en obra pública, infraestructura, vivienda, casa, cloacas, pavimento, mejoramiento habitacional, rutas, interconexión y demás, es justicia social, equidad, inclusión. La decisión que tomó nuestra Presidenta y que fue apoyada por el Congreso de la Nación en la recuperación de los fondos de las AFJP, ¿por qué se enojaron tanto con los fondos de la AFJP? Que es una decisión transformadora y revolucionaria. Ustedes saben que en el año 1996 cuando se tomó esta determinación generó un bache en el Estado, no sólo generó un mercado de capitales para unos pocos, sino generó un bache en el Estado que se cubrió con endeudamiento, bueno, que después pagamos las consecuencias con el default y la explosión de la Argentina en el 2001. Ahora, estos fondos de la AFJP se prestaban entre los amigos, ese es el capitalismo de amigos, entre los amigos de las corporaciones, entre ellos Clarín y otros tantos que se prestaban entre ellos, pero evidentemente los fondos de los trabajadores no llegaban ni por asoma a los fondos de los trabajadores. Acá se recuperó la administración de los fondos de los trabajadores, se recuperó la posibilidad de una movilidad jubilatoria con dos aumentos jubilatorios al año que ha permitido con los aumentos jubilatorios que dimos del 2003 a la fecha el 600% aumento de la mínima caso inédito en la Argentina después de 13 años prácticamente de congelamiento, no sólo de congelamiento. Yo cuando escuché hablar a una ex ministra de Trabajo preocupada por los jubilados, yo digo, yo pido memoria a los argentinos, nada más que memoria para que después no tengamos nuevos dolores. Porque esa señora dijo que era fundamental descontarle los saberes a los jubilados y a los jubilados públicos el 13% para salvar la Argentina. Qué cobarde que fueron. Qué co... Claro, nosotros no tenemos que pelear y a veces cómo se pelea Cristina o cómo se peleaba el ex presidente o cómo se pelean otros como decía Silvia. Ahora yo, es claro, ir a descontarle al más débil. Es fácil ser fuerte con los débiles y débiles con los poderosos. Ahora nosotros, en vez de descontarle el 13% a los trabajadores, a los jubilados, fuimos y le quitamos y le hicimos una quita del 70% a la deuda que tenía la Argentina y por primera vez en la historia ahorramos 70.000 millones de dólares. Fuimos y nos sacamos el Fondo Monetario Internacional de Encima. Fuimos a dar la batalla con los que había que dar la batalla. Por eso son conductas absolutamente diferentes. Por eso cuando yo veo que los que fundieron la Nación, que se fueron en un helicóptero, los que declararon el default, los que hicieron la dura década del 90, neoliberal del 90, e inclusive, más allá de mi respeto por el expresidente en la época del 80, también recordémonos la hiperinflación y las corridas del Banco Central, el endeudamiento de la Argentina y la falta de administración como en aquella etapa. Porque hay muchos funcionarios de aquel momento que también hablan y se olvidan lo que hicieron en la Argentina. Yo lo que le pido a los argentinos es que tengan por favor muy buena memoria porque cada vez que no tenemos muy buena memoria, después pagamos dolientemente esa falta de memoria y después pasa lo que pasa. Claro que hay asignaturas pendientes, claro que hay asignaturas pendientes. Veamos lo que hemos avanzado, cómo recuperamos nuestro producto, cómo mejoramos la distribución del ingreso, claro que hay que avanzar muchísimo la distribución del ingreso, claro que aspiramos a un 50 y 50 del capital del trabajo, que los industriales no se pongan nerviosos. Nosotros creemos que en la distribución del ingreso tienen que participar nuestros industriales, nos alegra que participen nuestros trabajadores, todos los sectores, para que todos debatan cómo se puede distribuir el ingreso en la Argentina, no hay que excluir a nadie, cada vez que se excluye a alguien eso es negativo, nosotros creemos que hay que ser absolutamente amplio y tenemos que discutir de cara a la sociedad, no es que uno sea más bueno que el otro si uno defiende la distribución del ingreso o el otro quiere menos, no, 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 es bueno discutirlo de cara a la sociedad para que la resolución que se tome después sintetice y permita el crecimiento argentino entre todos, nosotros queremos otra vez recuperar esa alianza policlasista entre la clase media, los trabajadores, los empresarios nacionales para reconstruir el campo de la nación y poder llevar un proyecto nacional adelante con eficiencia, con buena administración que es fundamental y central tener la buena administración, no se puede gobernar solamente con el discurso, hay que administrar bien como lo hace todos los días nuestra Presidenta, nosotros decimos la recuperación de los fondos de los jubilados fue extraordinaria, claro que los grupos se quejan, claro porque ahora el mercado de capitales ya no es más para el capitalismo de amigos, ahora el ANSES sirve para medidas extraordinarias como la vaccinación universal por hijo que es verdaderamente transformadora, sirve para que cada pibe pueda acceder a una notebook que tenga acceso a la tecnología que en igualdad de posibilidades con otros chicos es extraordinario, sirve para impulsar inversiones federales en la Argentina que son fundamentales y que le dejan una rentabilidad al ANSES muy grande, el ANSES ya tiene el fondo de sustentabilidad, el ANSES ya está arriba de los 160.000 millones de pesos, bien administrado, ahora claro, con dos aumentos jubilados a los jubilados por año, con un esfuerzo muy grande y yo estoy seguro que si seguimos este camino se van a poder lograr muchas utopías y va a seguir mejorando permanentemente el salario de nuestros jubilados, si se da un salto demagógico o si se da un salto irresponsable, obviamente vamos a volver rápidamente al pasado porque ustedes saben que no hay nada más difícil que administrar bien y que cuidar el dinero, hasta la parte personal, el dinero uno si se descuida y lo administra mal, hoy tiene y mañana no tiene, nosotros creemos que los argentinos siempre tengamos que definitivamente no tengamos que depender más de nadie, que seamos plenamente soberanos y cada paso lo demos con seriedad, con responsabilidad y que podamos seguir avanzando en la construcción de una Argentina absolutamente sólida y soberana en lo político, en lo institucional y en lo financiero porque no hay soberanía institucional y política sino hay institucionalidad financiera en un mundo globalizado como el que tenemos hoy, basta ver lo que está pasando en nuestra Europa, fíjense que había miembros de la oposición argentina, del partido al cual pertenece, muchos de ustedes que decían que Irlanda era el ejemplo de proyectos que había que llevarse adelante, Irlanda era un proyecto meramente financiero el que se estaba llevando adelante con algunos pequeños emprendimientos, hoy es el lugar de... prevén que el Producto Bruto Interno en esta crisis europea, bueno, en la profundización de la crisis que ha tenido, se prevé que en los próximos 10 años el Producto Bruto Interno sea menor que el que tienen hoy, tiene un agujero financiero de 50.000 millones de dólares, apenas son 4 millones de habitantes y evidentemente las ventajas de ese gran modelo, los tigres como lo llamaban de Irlanda, evidentemente lamentablemente sucumbieron en un proyecto como lo que pasó en Estados Unidos, en el proyecto de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja financiera, del sistema de donde el dinero generaba dinero y no la producción generaba dinero y trabajo y pasó en Irlanda, pasa en Portugal, pasa en España y nosotros hoy gracias a Dios por haber aprendido la lección del 2001 no nos pasa a nosotros, pero si dejáramos y Silvia lo sabe bien, Enrique, Daniel, todos lo saben bien que si nosotros dejáramos en manos de los que dicen la Cámara de Diputados la oposición tan diversa en su pensamiento de la administración del Estado argentino con una mano en el corazón se los digo, realmente estaríamos nuevamente al abismo porque si piensan gobernar algún día la Argentina que espero que así no sea por lo menos los datos hoy así lo dicen y lo piensan ayer de la forma de lo que dice la Cámara de Diputados Dios nos libre a todos los argentinos porque otra vez vamos a tener otra crisis por delante que no digan que nosotros no vamos generando y no vamos diciendo y no vamos mostrando realmente lo que puede pasar y lo que puede suceder pero yo creo que el pueblo argentino es sabio por los datos que estoy viendo últimamente estamos fuertemente consolidados y nos va a ir nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien nos va a ir excelente y nos va a ir muy bien en el 2011 yo lo que les pido es lo siguiente primero agradecerles he hecho algunos números he colocado algunas ideas vamos a hablar algo más sobre el futuro que nosotros que es muy importante pero yo algo que les quería pedir y no me quiero olvidar es que no caigamos en la provocación nos van a provocar es decir el multimedia Mañeto es el jefe de la oposición política no silbemos ¿saben por qué? porque hay algunos que se silban solos así que la el señor el señor Mañeto es el jefe de la oposición política en la Argentina es el jefe de las corporaciones en privado muchos empresarios a uno mismo le dicen a las presiones que son sometidos o a las tapas que tienen que someterse explicaba brillantemente nuestra presidenta en Estados Unidos en una excelente reunión con empresarios hace poco tiempo estuvimos allí decía fíjense que cuando sube la tarifa del cable o todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del grupo corporativo Clarín Mañeto eso no sale en ningún diario ahora cuando alguna tarifa de alguna empresa pública sube salen todos los diarios uy cómo sube esto cómo puede subir aquello es decir que lo único que puede subir con impunidad son los medios que manejan ellos o las tarifas que manejan ellos eso para que vean ustedes ante qué ante qué cuestión estamos y ante qué cuestión están los propios empresarios que muchas veces sufren las presiones de estos grupos pero es el verdadero jefe de la oposición porque la verdad que no vamos a pensar prácticamente lo decía un matutino el otro día el domingo yo vi lo más la tapa trato de no contaminarme así que la paso rápido pero es la verdad es decir pensar con todo respeto por el resto que pueda alguno de ellos llevar adelante la defensa de estos intereses corporativos no son empleados subordinados a lo que necesita el grupo corporativo y se contentan con que le saquen una foto en el diario yo le pido a esos dirigentes algunos que tienen apellidos honrosos que tengan dignidad que tengan coraje que no sean presas las corporaciones que peleen por sus ideas está bien una oposición constructiva diversa plural y demás pero es triste ver muchas veces a una oposición prácticamente de dependientes de empleados sin ideas de estos grupos corporativos que tanto daño la hacen al país Dios quiera que algún día se recuperen y se den cuenta que esto ha sido solamente un tiempo de oscurantismo que les toca vivir pero que logran recuperar el sentido de sus viejas banderas que son muchas muy parecidas a las nuestras y que Dios quiera que las puedan recuperar porque ellos también que se acuerden que cuando fueron en gobierno sufrieron las presiones de los grupos corporativos lo que pasa que se dieron el problema es que se dieron y nosotros en la primera etapa cuando teníamos que salir del infierno pudimos como teníamos que salir todos del infierno no se produjo la agudización de las contradicciones esta es la realidad concreta pero cuando se generó la agudización de las contradicciones cuando se entró a hablar de la distribución del ingreso cuando se entró a hablar de la inclusión cuando se entró a hablar de la igualdad de posibilidades cuando se entró a hablar de una Argentina que tenga la posibilidad de un fist y fist entre la distribución del capital y el trabajo cuando se entró a hablar definitivamente de consolidar y construir un país con raíz nacional y popular se agudizaron las contradicciones cuando se entró a tocar los intereses de las corporaciones se agudizaron las contradicciones y evidentemente quisieron presionar para que nuestra presidenta retroceda y se encontraron por primera vez en la historia con una presidenta que dijo yo dije que venía a profundizar el modelo que empezó en el 2003 y le pido al pueblo que me acompañe algunos me van a entender ahora otros un poquito más adelante y sé que a la larga nos van a acompañar todos yo me voy a jugar al frente de los intereses nacionales y populares para profundizar el modelo profundizar el cambio construir la justicia social la equidad la inclusión es decir la felicidad de nuestro pueblo como corresponde el tiempo que viene el tiempo que viene nos encuentran muchísimos problemas a resolver lo decía Silvia tenemos que resolver el tema de los pueblos originarios tenemos que resolver el tema del sistema financiero argentino tenemos que resolver el tema de la distribución del ingreso en la Argentina que es muy importante tenemos que resolver la relación de capital y trabajo tenemos que resolver el rol que tienen que tener las ganancias así que esto es un motivo de confrontación cuanto más ganen nuestros empresarios mejor porque más van a ganar nuestros trabajadores hay que buscar puntos de equilibrio para eso nosotros hemos establecido permanentemente la paritaria es decir tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir avanzando en la en el avance de ciudadanía y en el avance de otorgar derechos que esta es la tarea que todos nosotros nosotros sí yo en el tema no no en ese tema puedo hablar con absoluta tranquilidad porque en la etapa que nos tocó vivir por lo menos hasta ahora de gobierno así que este nuestro compromiso ha sido absolutamente claro que quienes definitivamente recuperamos el poder adquisitivo y un montón de derechos a nuestros hermanos que fueron a luchar a Malvinas yo siempre estuve muy cerca en la parte continental en Gallegos durante todo el conflicto lo hicimos nosotros durante nuestra gestión es decir que tienen cerca por supuesto que hay que seguir debatiendo y discutiendo derechos y demás pero ustedes tengan en cuenta ustedes tengan en cuenta sí pero yo no voy a hacer el compromiso demagógico lo que vale es el compromiso de la realidad yo no voy a hacer el discurso y fácil para lograr un aplauso fácil lo importante es que quienes tengan a analizar el tema no es el tema mío en este momento yo apoyo siempre la ampliación de derechos es que lo hagan con la seriedad con la responsabilidad y los derechos que correspondan yo los entiendo estuve con ustedes afuera lo hablé perfectamente pero me gusta ser absoluto quiero mirarlo a los ojos hoy y mañana también y no ser uno de los tantos que mienten permanentemente para salir de determinadas y los quiero y que querer los quiero los quiero y bueno ustedes saben cuál es nuestra posición respecto a Malvinas también es decir todos estos temas que tenemos por delante son los que hay que ponerse a pensar con alegría con fuerza y miren lo importante de la movilización popular yo creo que la movilización permanente permanente en el buen sentido constructiva no la movilización para enfrentarnos unos con otros yo creo que la movilización del día 28 fue una movilización respetuosa del pueblo argentino de un sector importante del pueblo argentino de la que todas aquellas asociaciones que condujeron porque la ley de medios cuando dice es una ley la ley de medios la ven debatiendo distintas organizaciones de hace muchísimo tiempo y que nuestra presidenta las acompañó para su sanción durante todo este tiempo pero es una ley del pueblo argentino y creo que de alguna manera sirvió para también en esta decisión que tomó la corte también se ha escuchado el pensamiento global para tomar una resolución que avance hacia el punto correcto que es lo que esperamos nosotros que se determine rápidamente el tiempo razonable y que se tenga que desinvertir y podamos vivir en una Argentina sin monopolios mediáticos para recuperar la libertad plena de expresión que es lo que decía nuestra compañera Silvia Bazzi que decíamos todos los argentinos yo les quiero agradecer profundamente esta oportunidad me siento honrado de estar en esta reunión de la concertación lo siento a todos ustedes mis amigos tengo muchísimas ganas muchísima pasión creo que más que nunca soy muy optimista es decir tenemos grandes posibilidades de hacer una gran Argentina estamos creciendo vamos por el buen camino vamos por el camino correcto así que no nos tiren mala onda nosotros trabajemos en la hermandad en el amor con buena onda y hagamos una Argentina para todos muchísimas gracias acaba de hablar Néstor Kirchner el secretario general de la UNASUR el diputado nacional y futuro candidato a presidente de la república vamos a ir a una pausa y ya venimos con este tema